Era Rodolfo un reno que tenía la nariz, roja como la grana, con un brillo así. Siendo indispensable el apoyo, la colaboración entre comunidad y carabineros. Rodolfo un reno que tenía la nariz, roja como la grana, con un brillo así. Todos sus compañeros se rían sin parar, y nuestro buen amigo, triste solo se quedó, pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó. La prensa, Joaquín Álvarez, el regalo. Por su singular nariz, tirando del trineo, fue Rodolfo sensación, y desde ese momento, toda burla se agarró. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz, roja como la grana, con un brillo así. La prensa, Joaquín Álvarez, el regalo. Todos sus compañeros se rían sin parar. La prensa, Joaquín Álvarez, el regalo. La prensa, Joaquín Álvarez, el regalo. La prensa, Joaquín Álvarez, el regalo. ¡Bravo! Los vecinos, queridos niños, en realidad está, como ustedes ven, en una bonita iniciativa de Navidad, de fin de año, con el fin de que los niños y las dueñas de casa se sientan complacidas, se sientan contentas, se sientan reconocidas. Gracias. Y quiero saludar también a los padres, a las mamitas, al presidente de la Junta, perdón, al presidente de la comunidad indígena del culte, y a todos, especialmente a los niños. Hoy estamos viviendo un día muy especial, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la que Él nació muy humilde en un pesebre, junto a los animalitos. Estamos recordando con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paz, y quiero felicitar al mayor y a cada uno de sus funcionarios, al encargado de la parte del comunitario, Don Germán López, por la iniciativa que le digo de poder hacer contacto con las empresas, que han donado de hermosos regalos para ser entregados a los niños del culte. Muchas gracias a ustedes, señora Adelina. Quiero también decirles a todos los presentes que esta noche, de verdad, que estemos en paz, en comunión, con mucho amor y afecto de nuestras respectivas familias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!